...esos corredores en la cuba, alborando con toda la salida, con esos cañones de nieve, disfrutando a tope de una carrera divertida, una carrera que como decíamos va a ir sumando amigos porque se va a correr la voz en los carrillos atléticos, en los grupos de entrenamiento, en las carreras que quedan hasta final de año, como por ejemplo esa San Silvestre de Alcoventas, la vecina localidad de Alcoventas, que el 31 de diciembre a lo que me debería hacer, su carrera, su carrera, su carrera, su carrera.